En primer lugar, gracias a los presentes por estar en este momento tan especial para mí. Quiero agradecer al espacio de la Casa de la Cultura, Susana Barriga principalmente, en primer lugar, de corazón, y después a la institución en general, a César Longueira, que dio una mano en la organización, a Fabián, que es el operador, y bueno, acá estamos, comenzando la presentación de este texto, que luego de un periodo de trabajo, o varios textos sueltos, diría, los llegué a anudar en este libro. Bueno, básicamente es un texto que habla un poco del proceso de mi vida, en relación con el arte, y cómo me vinculé con la pintura, en primer lugar, lo que sería el arte objeto, y después cómo, a partir de ese principio, caí en el arte de la performance, en el arte efímero. Entonces ahí como hay una situación de conceptos, ¿no? que vamos a ir viendo ahora, en la pequeña charla que vamos a generar con Lidia. Bueno, agradecerle eternamente a Lidia Castellini. El prólogo, bueno, lo realizó ella, y estuve muy feliz por estar en este momento junto a ella también. Así que bueno, ella va a hablar un poco de la presentación de este texto, y después voy a comentar algo simple, y ya estaríamos. Bueno, buenas noches. Yo le tengo que agradecer a él el privilegio de estar acá transitando por los caminos del libro. Vamos a merodear el libro. Vamos a tratar de encontrar la entrada, vamos a tratar de encontrar la llave, y si no, una ganzúa, porque por ahí arremeter contra un libro es hasta mejor que tomarlo, digamos, legalmente. Vamos a imaginar que este libro es una casa, y que esa casa está construida sobre una tierra, sobre un terreno. Esa tierra es la actividad de Gabriel. La actividad de Gabriel es como artista que produce objetos en una primera etapa de sus posibilidades expresivas, y que luego se vuelca hacia el arte procesual de la performance, que es efímero. Cuando está con ambas actividades artísticas en un punto ya de condensación, acomete la hazaña de la palabra. Y de la palabra, y de esos textos que él dice que tenía en forma dispersa, él usa la palabra anudado, integra todo eso en un discurso que está contenido en este libro. Yo recién comentaba que lo que entramos en la nave del arte, de las artes visuales, desde la palabra, como es mi caso, como es el caso de otros profesores, los teóricos, somos los teóricos, a veces nos hemos sentido un poco polizontes en esa nave de las formas. Y de alguna manera que un artista haga su tercer registro, es decir, su tercer modo expresivo y creativo a partir de la palabra, es muy grato para estos polizontes porque de alguna manera nos dan también legalidad. Quiero decirles que, como en toda casa, uno compra materiales o adquiere o provee materiales y en el principio de la casa están los cimientos, esas vidas que van a sostener la casa. En el caso de este texto, esos cimientos y esas vidas los ha provisto un filósofo alemán que en 1936 publicó un ensayo célebre que este país entró en 1980 que se titula, hay dos traducciones, ¿no? La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica o las bellas artes en la era de la reproductibilidad técnica. Y entonces acá, este señor que se llamó Walter Benjamin, que falleció en el año 40, va a plantear su celebrrima definición del aura. Aura es una emanación, un nimbo, que tiene la obra de arte original, que es una irrepetible experiencia, y lo uso a otra palabra, pero vamos a usar la más moderna, que es experiencia, o una irrepetible vivencia, por ahí es mejor, de una lejanía por más próximo que esté. Es decir, esta botella está próxima a mí y va a seguir próxima a mí. Pero si esta botella fuera una escultura de un escultor célebre, imaginemos que puede ser cualquiera, Brancuzzi, entonces yo estoy ahí, no, y esto sale algo, esta obra es Brancuzzi, y, oh, me he choqueado, estoy en estado de emoción porque estoy frente a un Brancuzzi y aunque lo toque, no llego a él. Es una lejanía irrepetible y por más próximo que lo tenga, nunca va a ser como apropiarme de esta botella, nunca me voy a apropiar de Brancuzzi si lo tomo con mis manos. La cuestión es esta, la obra auténtica, el original, tiene esa aura y la pierde cuando se fotografía, cuando se hace un libro, cuando se hace un fotocromo, cuando se la filma, el aura se ha perdido. Quizás se ha ganado otra cosa, por ahí se ha ganado poder ver mejor un detalle, poder ver mejor cosas que en la presencia directa se pierden. Pero se ha perdido esa cuestión mágica que la obra de arte herida del objeto ritual, iniciado de las primeras prácticas religiosas que tuvo la humanidad o del objeto ritual ya de las religiones instituidas. de ese objeto, de ese objeto que puede ser el cáliz con la sangre de Cristo o el manto, se deriva a la obra profana, a la obra de arte, esto que llama Benjamin el aura. Probablemente él también dijo, porque Benjamin fue un tipo que todas las cosas que dijo son maravillosas, dijo, los poetas, los artistas, son los que se anticipan al futuro. Lo que el poeta, y cuando habla de poesía, lo habla en el sentido griego, el creador, cuando el creador anticipa algo, dice algo, se está anticipando de alguna manera a una instancia de futuro. Y cuando ese señor que marcó la ruta de lo que es el siglo XX en arte y lo que estamos viviendo en este momento, que se llamó Marcel Duchamp, creó la primera performance y creó el arte conceptual, se estaba anticipando, se estaba anticipando a lo que luego se desarrolló en el arte performático. ¿En qué se anticipó Duchamp? En otra cosa que dice también maravillosamente e iluminadamente Benjamin, en toda obra de la civilización, de Trump, de toda obra de la civilización, hay un hecho de barbarie. Entonces meditamos en estas obras canónicas evaluadas en cientos de millones de dólares el arte del objeto con esa tragedia que es el mercado del arte, con esa barbarie que es el mercado del arte y nos ponemos a pensar que esas obras que se rematan en Christie o en Soteva y en miles de millones de pesos blanquean narcodólares y que si hay barbaria mayor en este tiempo después de la guerra es el tráfico de drogas, ¿no? Pensemos en Colombia, México, etc. Entonces, el arte del objeto con el aura, ¿no? Con esa cosa que es una experiencia irrepetible y que está siempre lejana, va a ser sustituida por esta cosa que es la performance. La performance es el traslado de lo artístico al artista. Vino como en distintas tandas, ¿no? Y Klein, Pollock, los maravillosos Gilbert and George que se pararon arriba de una mesa y dijeron esta es la escultura cantarina y eran ellos dos y debajo de la mesa había un reproductor de sonido que mandaba una canción. Eso es, este, fueron las primeras instancias, así, difundidas mediante la industria, la fotografía, el film. Luego, siguieron ya con mucha más presencia en los medios, performance del grupo fluxo, de base, bueno, X, y ahí tenemos esto, está ese arte procesual, la foto, la película o, en este caso, el objeto de video, el grabador de video. Entonces, ¿qué tenemos en esta instancia en la cual el artista en su performance mira su obra, Gabriel Performer, mira su obra y una mirada que lo está grabando o fotografiando mira al artista que mira su obra y nosotros miramos el video en el que está la mirada del que le hizo la toma, en este momento tenemos a alguien haciendo esto y tenemos como una recuperación del aura en la medida en que hay una mirada que mira la mirada. ¿Me entienden? Es difícil, pero es así. Esto es aportación en términos muy generales de ese cimiento de la casa, volvamos a la casa, que fue o que es en esta escritura las ideas de Benjamin. Pero luego está un antropólogo que en realidad es un etnólogo Marc Coche, un francés, que habló de los no lugares. Los no lugares son aeropuertos, shoppings, helipuertos, estaciones grandes de trenes de tránsito donde no hay un lugar de pertenencia como otros lugares sí son lugares de pertenencia. Estamos en un ámbito que para algunos de nosotros fue un lugar de pertenencia porque en esta escuela estuvimos muchos años. Este fue nuestro lugar de pertenencia, ahora otro lo es, pero no es un lugar de tránsito. Para Gabriel la performance es un no lugar en la medida en que es, como dice Marc Coche, un lugar de tránsito, pero de un tránsito distinto, el tránsito del arte, donde lo que transita parte del artista es la mirada de quien mira al artista realizando su acción de arte. Los, digamos, otros teóricos que incursionan en el pensamiento de Gabriel y que están en este texto, creo que el más importante es Gilles Deleuze con el tema del deseo, ¿verdad? El tema, la mirada es la ruta del deseo, la mirada es lo que nos desencadena el deseo, la mirada es la red que arrojamos sobre los objetos del mundo que deseamos y además el deseo es el impulso, el deseo es lo que nos lleva, es el camino. ¡Gracias! ¡Gracias!